Albacete quiere tocar el cielo en Fitur. La Feria Internacional de Turismo abre sus puertas en Madrid el próximo 24 de enero y ese mismo día Albacete presenta su oferta turística, este año con una nueva certificación. No hay otra provincia en el mundo que tenga todas sus comarcas reconocidos como certificados sus cielos, como cielos Starlight, como cielos limpios, como cielos para ir a ver el cielo, valga la redundancia, desde nuestra provincia y ese reconocimiento nos lo va a dar allí Antonia Varela, que es la presidenta de la fundación Starlight. Protagonismo para Riopar en el aniversario de sus reales fábricas, también para Letour con un festival que lucha contra la despoblación. Probablemente tengamos alguna sorpresa de que alguien nos acompañe allí en Madrid, así que ojalá que nos pueda acompañar María Rosalén. Especial atención a las fiestas de interés turístico internacional como las fiestas de mayo en Almanza o la Semana Santa de Yin. La tradición de unas fiestas en honor a nuestra Virgen de Belén, a nuestra patrona, a la Virgen de Belén, nuestro encuentro de gachamigueros, que es lo más característico y lo más tradicional, pero todo eso se mezcla también con nuestras fiestas más vistosas, que son las fiestas de moros y cristianos de Almanza. Un museo alegre y libre, pero es que además el Yin puede ofrecer mucho más. La Semana Santa es una semana, pero tenemos uno de los museos principales de toda la región, uno de los museos posiblemente de los más desconocidos, pero con categoría suficiente para estar en una capital de provincia, el Museo de Semana Santa. Un museo donde se puede experimentar una experiencia inmersiva, donde se puede experimentar lo que es la Semana Santa fuera de esa semana. Más de 1.500 metros cuadrados para un stand donde Albacete se saborea. Había un espacio único para la degustación de la tapa y este año cambiamos al público en general. Se hará esa degustación de 1.400 tapas en los pasillos de los aledaños del stand. Albacete es feria, es cultura, es moda, es tradición, es cuchillería, son los festivales, el Antorchas, el festival de circo, el festival de cine y también será deporte, porque será una apuesta clara, las citas y los eventos, los campeonatos deportivos, en esta edición de Fitur y para todo este año 2024. Una apuesta de largo para una oferta turística de Albacete que en este último año ha batido récord con un incremento de viajeros del 1,7% y más de 728.000 pernoctaciones.